Bueno queridos amigos, hoy vamos a arrancar una serie de videos en donde vamos a estar practicando varias formas de conducir. En este momento vamos a ver lo que tiene que ver con la técnica de aprender a arrancar en falda sin utilizar el freno de mano. Entonces, la idea de este video es que ustedes puedan arrancar confiadamente un vehículo sin que el vehículo se lo vaya para atrás. Inicialmente se va a hacer así para que ustedes puedan reconocer hasta dónde va el punto de vibración. Lo ideal es que no lo repitan mucho en su vehículo porque esto le va a gastar el disco del Clos. Le va a gastar el Clos al vehículo. Y recuerden que el Clos es un repuesto que tiene su vida útil dependiendo del desgaste. Entonces vamos a comenzar aquí con mi aprendiz. Vamos a ir soltando el Clos muy lentamente, pero lentamente es muy lentamente hasta que el carro vibre con el pie en el freno. Vamos a hacerlo por favor. Un poquitico más, suéltalo un poquitico más. Perfecto. Ya comenzó a soltar un poquitico el... Otro poquitico más, por favor. Ok, aquí podemos ver que el carro no se está moviendo. Esto, vamos a... Ok, perfecto. Ahora, sin soltar el Clos, sin moverlo un solo milímetro, ni para abajo ni para arriba, vamos a comenzar a soltar el freno muy lentamente para mirar que el carro ya no se nos va para atrás. Ok, suelta el freno un poquitico. Suelta el freno. Suéltalo. Suelta un poquitico el Clos más porque todavía se nos va para atrás. Un poquitico más el Clos. Un poquitico más. Ok. Listo, téngalo ahí. Ahora vamos a soltar el freno y vamos a acelerar. Aquí ya lo tenemos todo suelto, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora mira que el carro no se está moviendo. Estamos en una falda. Ahora vamos a acelerar. Espere que pasen los perros. Ahora necesito que vamos a acelerar rápidamente. Rápidamente acelera, por favor. Pero no me suelta el Clos todavía. Primero sentimos que aceleramos y luego que ya sintamos que el carro está acelerando, podemos ir sueltando el Clos. Suelta el Clos. Y sigue acelerando. Y así es que vamos a arrancar en falda. Listo. Volteamos por acá. Listo. Amigos, entonces esto sería todo. Recuerden que para arrancar en falda lo primero que necesitan es tener paciencia, no acelerarse, comenzar a soltar el Clos muy lentamente sin soltar el freno y luego que ya tengamos el punto de vibración acelerar. Esto para poder reconocer hasta donde podemos soltar el Clos para que más adelante lo podamos hacer más rápido y podamos cuidar más nuestro Clos. Esperen más adelante más videos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicos.